Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nuestra adorada angelita terrenal, Ari Tapia, ya está listísima para hablarnos de otro de estos 72 ángeles de la cabala. Hoy es el turno de Nemamía, así es que vamos a ver qué tal. Adelante, mi Ari. Canastas de bendiciones lleguen a tu hogar en este preciso momento. Gracias por continuar en nuestro día. Seguimos conociendo a los ángeles de la cabala, ya vamos en el número 57, Nemamía, que rige del 1 al 5 de enero. Su nombre significa Dios lo hable y nos da sobre todo la capacidad del don, del discernimiento. ¿Esto en qué sentido? Nemamía nos ayuda a entender el por qué nos relacionamos con quienes nos relacionan a nivel romántico, etc. Muchos de estos lazos ya son kármicos, así que es muy importante llamar a Nemamía para entender cuál es el fondo de una relación kármica y si es posible poder sanar todas las situaciones inconclusas que hay ahí en esas relaciones y poder continuar hacia adelante. Repite conmigo el siguiente decreto. Amado Nemamía, ayúdame en amor, armonía y facilidad a reconocer aquellas relaciones kármicas para poder resolver los asuntos pendientes y continuar mi camino abriendo nuevos círculos con nuevos aprendizajes y nuevos dones y regalos. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Y justamente la carta del día de hoy nos habla y nos invita a rescatar a nuestro niño interno para que podamos tomar la vida con diversión. Les dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.